Toka Toka, Bright Project Toka Toka, Bright Project Toka Toka, Bright Project Tika Toka, Bright Project Tika Tika Toka, Bright Project Tika 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 Y llevo un rato mirándote Y vamos con otro despacito A ver, a ver, una cumbia Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tiwa Tiwa Déjame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el culto Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutar de a veces despacito Dímelo para ir desde un laberinto Decer de tu cuerpo todo ganó un grito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero despeñar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Dos lugares favoritos Y que olvides hasta tu apellido Madre mía Que bestia el tío Sabes que tu corazón conmigo Vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para gozarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero despeñarte a veces despacito Deja que me las paredes de tu laberinto Decer de tu cuerpo todo ganó un grito Sube, sube, sube Quiero despeñar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Dos lugares favoritos Y vamos moviéndonos al ritmo Un, despacito Y atentas